Y el evento se va a hacer como ya estamos habituados en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Bernardo Yrigoyen y Lizudiaga, a partir de las 20.30, como dijo Miguel, porque estos cafés literarios tienen una cualidad distinta. Además de nosotros, del colectivo literario Tres Voces, estamos integrados con el Grupo Compromiso Estudiantil, que son los chicos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ir sembrando. Nosotros los viejos tenemos la obligación moral de ir dejándole a los jóvenes paso, dándoles lugar para que sean ellos los que en el futuro sigan haciendo este trabajo que nosotros hemos empezado ahora. que no es nuevo tampoco, porque en San Rafael durante muchos años se han hecho cafés literarios, han habido grupos como Ilea, por ejemplo, del cual Miguel formó parte en su momento, grupos muy importantes literariamente hablando. Y San Rafael ha sido un semillero verdadero de grandes escritores. La vez pasada, por ejemplo, estuvimos hablando sobre Abelardo Arias, ahora vamos a hablar de un autor nacional muy importante, como es Juan Gelman, un hombre que consagró su vida a las letras y a su lucha por la libertad. Gracias. 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 Gracias.